Están sufriendo muchísimo. Vamos con la última hora de Leo Messi que llega desde París. De muchos periodistas matándome feo. ¿Cómo está de su lesión la pulga? ¿Qué ha dicho Galtier sobre Leo que no habrá gustado nada a la prensa francesa? Por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona. Bueno, vamos con dos noticias de Leo Messi. La primera, las palabras de Galtier. Y los dos temas principales que ha hablado sobre Leo Messi. La primera, sobre su lesión. Y es que Galtier ha dado buenas noticias después de saberse también el parte médico del club. Que decía lo siguiente, Messi sufre una lesión en los isquios que se produjo durante el partido copero del pasado miércoles contra el Olympique de Marsella. Estará en cuidados durante 48 horas y su retorno a los entrenamientos está previsto para el lunes. Esto es lo que por una parte señaló el Paris Saint Germain en el comunicado médico. Galtier confesó que le molestaba tener que prescindir de Messi para el partido de la Ligue 1 ante el Mónaco. Pero dio buenas noticias de cara al partido del año. El partido contra el Bayern de Múnich de octavos de final de la Champions League. Y dijo lo siguiente, Leo Messi volverá a entrenarse el lunes en la previa del Bayern. Así que podéis quitar la etiqueta de duda para el partido. Así lo dijo ante la prensa. Y ojo también a lo que agregó. Que no habrá gustado nada a los sectores de la prensa francesa que son tan críticos con Leo Messi. Desde que llegó al Paris Saint Germain. También Galtier consideró que el argentino es la mejor arma técnica. Así lo dijo que tiene el equipo a día de hoy como ha demostrado en los últimos partidos contra el Toulouse y el Montpellier. Pero también durante toda la primera parte de la temporada. Y vamos ya con la segunda noticia. Y vamos a hablar de las palabras de Lautaro Martínez. Que ha revelado una charla que tuvo con Leo Messi durante el Mundial. Que ha sorprendido a todos. Esta charla que tuvieron ambos hizo pensar a Lautaro en clave de grupo. Y no tanto en clave individual. Y dijo lo siguiente el toro. En un momento Messi se acercó y me dijo que me trate de curar bien. Que me necesitaban bien. Y que era muy importante para el grupo y para el equipo. Ahí fue cuando yo dije que quizás no era pensar en mí sino en el grupo. Sinceramente estaba con un dolor muy fuerte. Lo hablé con él también y me dio todo su apoyo. De nuevo otra muestra de cómo Leo Messi ejerció de líder durante todo el Mundial. También habló sobre la posible presencia de Messi para el próximo Mundial de 2026. Que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. Lautaro aseguró para nosotros. Va a ser importante y deseo que Messi juegue de por vida. Sobre la idea de buscar la cuarta estrella para Argentina. Comentó la cuarta. Mañana. Agregando que se tiene que conseguir junto a Messi, Fideo y Otamendi.